Si te vas, si te vas, como un barco que surca la noche, si te vas, zarparás, sin que quede en mi cuerpo un reproche. Si te vas, si te vas, dejarás la mitad de mi lecho desierto. Si te vas, si te vas, ¿dónde irás? Golondrina extraviada en el viento. Si te vas, por favor, retenía cuando me haya volvido. Para ti, al despertar, no saber si soñé o si he vivido. Si te vas, ¿dónde irás? Golondrina extraviada en el viento. Si te vas, nuestro amor será un niño perdido en las calles. Si te vas, nuestro adiós será un beso temblando en la tarde. Si te vas, por favor, retenía cuando me haya volvido. Para ti, al despertar, no saber si soñé o si he vivido. Si te vas, si te vas, los días, los años vendrán si tú te vas. Si te vas, no saber si soñé o si te vas. Este es el momento en laencia final de la noche final. Miriam y Marcelo.